Hola amigos de Cocina Inteligente, hoy les traigo una receta de carnes en su jugo, un platillo tradicional y delicioso. Vamos a necesitar algunos ingredientes frescos y sabrosos, así que manos a la obra. Para esta receta necesitaremos 500 gramos de carne de res, yo he elegido bistec, pero puedes usar lo que prefieras. 4 tomatillos verdes frescos, 2 chiles serranos para un toque de picante, media cebolla que aportará un sabor dulce. También necesitamos 2 dientes de ajo para ese aroma inconfundible, una taza de caldo de res casero, si pueden háganlo en casa para un sabor auténtico, sal y pimienta al gusto, aceite vegetal de alta calidad y por último, tortillas de maíz para acompañar. Ya que tengamos todos los ingredientes, lo primero que haremos es asar los tomatillos y los chiles en un comal o sartén caliente hasta que estén dorados, esto le dará un sabor ahumado a nuestra salsa. Mientras tanto, en una olla grande calentamos un poco de aceite y freímos la cebolla y el ajo hasta que estén dorados y fragantes. Ahora, agregamos la carne en trozos a la olla y la cocinamos hasta que se dore por todos lados, esto le dará un sabor y textura deliciosa. Mientras la carne se dora, podemos preparar nuestra salsa. En una licuadora, combinamos los tomatillos asados, los chiles y el caldo de res. Esto creará una salsa suave y sabrosa. Luego, vertemos la salsa en la olla con la carne dorada. Agregamos sal y pimienta al gusto. Cocinamos a fuego medio durante unos 30 o 40 minutos o hasta que la carne esté tierna y la salsa haya reducido y concentrado sus sabores. Y listo amigos, tenemos unas carnes en su jugo deliciosas. Sirvan este platillo caliente con tortillas de maíz y, si lo desean, un poco de jugo de limón para un toque fresco. Espero que disfruten de esta receta de carnes en su jugo. Si les ha gustado este video, no olviden darle like y suscribirse a Cocina Inteligente para más recetas deliciosas. Hasta la próxima y buen provecho.